Un trabajo voluntario de lo que realizan estudiantes universitarios en la finca municipal en el cantón de Pérez Celedón. Se trata de jóvenes de la UNED, una y el Instituto Tecnológico de Costa Rica. En algunos casos se trabaja en el mariposario y una acera para dar acceso a las personas con discapacidad. Nosotros ahorita estamos trabajando en lo que es voluntariado con muchachos de la UNED, muchachos de la Universidad Nacional. En el caso de la UNED van a seguir trabajando en lo que es el jardín de mariposas. La Universidad Nacional está ahorita con un proyecto de poquito a poco, construir más o menos 200 metros de una acera especial para lo que es la persona con discapacidad, la 7600. Y digamos el tecnológico está ahorita haciendo un estudio de graduación de la licenciatura en lo que es diseño de instalaciones para a futuro ver si es posible construir ahí en ese centro de capacitación y refugio animal. O sea, ya contar con ese recurso que es el diseño de todas las instalaciones. También se trabaja un estudio sobre las instalaciones para un refugio animal. El estudio sí, ya lo tenemos muy avanzado. El muchacho dice que es el hospital para los animales, ¿verdad? Porque él está planeando un hospital especial para animales silvestres, o sea, el área de cuarentena. Luego está en el área de nosotros de capacitación, área administrativa, área de exposiciones. Es muy bonito el trabajo que está haciendo el muchacho realmente. Y más bien, de aquí a un mes vamos a exponerle a la comisión a cargo de la finca todo el proyecto que está haciendo el tecnológico ahí. Que hacia el futuro pudiéramos desarrollarlo sería algo digno de visitar. En la oficina de ambiente esperan pronto que esos proyectos sean concluidos. El tecnológico, todo lo que es el refugio de animales, la parte de cómo ellos están planeando que van a ser la parte donde se va a dar la cuarentena, la parte de hospitalización de animales. Llega un animal muy enfermo, donde ya todo el área esa para poderlo liberar o dejarlo permanentemente. El jardín de mariposas y la parte administrativa. La parte de exposiciones, área de cocina, área de soda, área administrativa. O sea, toda la parte del frente, también hasta con la parte parquera. Con este apoyo, los estudiantes esperan avanzar en una serie de obras.